Como anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio con la directora del INAHU por el Frente Amplio, Natalia Argencio. Buenos días, Natalia, y gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Natalia, hablábamos al arranque de este programa y lo hemos mencionado en los últimos días, que está esta denuncia que hiciste de los centros CAIF, que son varios los que planteaste. Bueno, están construidos, pero sin embargo no pueden estar operativos por falta de presupuesto. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Es presupuesto que se ha asignado pero no ha sido ejecutado? ¿Es presupuesto que nunca llegó? Bueno, sí es. Yo la situación que estoy planteando en este momento es de incertidumbre respecto a la continuidad del plan de ampliación de cobertura de primera infancia que fue dispuesto en la rendición de cuentas del 2021 y fue puesto como una de las prioridades políticas del Ejecutivo, de este gobierno. Allí se dispuso en el 2021 50 millones de dólares, pero como partida única, extraordinaria, a distribuir entre cuatro organismos entre los años 2022 y 2023. Con esa partida se intentaba cubrir a la mitad de las niñas y niños entre 0 y 3 años que se había identificado que se encontraban en situación de vulnerabilidad social en nuestro país, de vulnerabilidad socioeconómica, esto quiere decir que se encontraban entre el quintil 1 y 2 de ingresos de hogares. Eso en el año 2021 fue identificado por Mides con en 32.000 aproximadamente niñas y niños de 0 a 3 años. Entonces con esta partida que se dispuso en el año 2021 en la rendición de cuentas era para cubrir la mitad, o sea, Inau hace un plan de cobertura y dice bueno, con este dinero voy a poder trabajar en ampliar la cobertura a 17.500 niñas y niños de 0 a 3 años priorizando las del quintil 1. Bueno, allí se hizo un plan de ampliación de cobertura donde se dispuso más de 110 centros, la apertura de más de 110 centros, una ampliación de 350 unidades de atención, o sea, en centros que ya existían ampliar cobertura de atención y también la construcción de salas móviles. Yo esta propuesta de ampliación de cobertura que fuera trabajada por el equipo técnico de Inau con Mides, con participación de diferentes organismos y de OPP, por supuesto que apoyé. Esto fue presentado por el Ejecutivo, fue presentado en el discutido ampliamente en el directorio de Inau, contó con mi voto, pero no solo con mi voto, sino que también amplíe la propuesta. Yo llevé un poco más la situación de seguir avanzando en la cobertura de atención de primera infancia pero con una mirada del cuidado como derecho. Entonces acá lo que planteé fue ampliar los cupos de ocho horas de atención para que esto siempre lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de hogares más pobres estamos hablando de hogares monoparentales dirigidos por mujeres que tienen que salir a trabajar y que el Estado tiene que estar ahí garantizando el cuidado como derecho para que puedan tener este acceso. Lo otro que propuse fue la ampliación de duplas técnicas en territorio. Esto es fundamental cuando se habla de que las niñas y niños de 0 a 3 años no asisten a los centros de primera infancia. Pero ahí hay que mirar por qué no asisten. O sea, no es que no asistan porque no quieran, o no es que no asisten y en esos centros que la demanda está baja hay que cerrarlos. No todo lo contrario. Hay que mirar la inasistencia con una mirada de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad socioeconómica, de situaciones de embarazo adolescente. O sea, tenemos que salir. El Estado tiene que llegar a las familias y trabajar allí cuáles son esas necesidades que hay que cubrir para poder generar la protección, para poder generar la autonomía y generar así el ingreso a estos centros de primera infancia. Con estas propuestas que incorporé al plan de ampliación de cobertura, se votó, lo votamos, lo acompañé en la votación, al presidente, al doctor Pablo Abdala, y salió con mi voto, con el voto del doctor Pablo Abdala y con el voto discorde del vicepresidente de INAO. Desde ese momento hasta ahora he venido acompañando la implementación del plan y la situación hasta la fecha es que de esos 17.500 niñas y niños de 0 y 3 años que se dijo que se iba a cubrir, estamos en el momento con una ampliación entre 2022 y 2023 de 2.894 niñas y niños. Tenemos 13 centros CAIF construidos, finalizados, vacíos, sin poder proceder a la atención, así como también 41 salas móviles construidas recientemente vacías, o sea, sin atención a niños y niñas. ¿Esos 13 nuevos CAIF también se construyeron durante este periodo de gobierno? Sí, sí, sí. Estos CAIF y estas salas móviles se construyeron a partir de lo que fue la planificación de cobertura que INAO hizo a la disposición del gobierno de priorizar la primera infancia. O sea, esto es a partir, lo que estoy hablando, es a partir del 2022. Del incremento de presupuesto. Exacto, del incremento de presupuesto de esos 50 millones de dólares en partida única que llegaron distribuidos en el año 2022-2023. ¿Qué pasó? Se generó, por ejemplo, inversión en la construcción de estos centros, en la construcción de las salas móviles. Esta inversión de estos centros que están vacíos al día de hoy superó los 550 millones de pesos. O sea, es una inversión realmente importante para no ponerla en uso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no está en uso? No está en uso porque no hay dinero al momento para lo que es el funcionamiento. La puesta en funcionamiento de estos centros implica la contratación de organizaciones de la sociedad civil. INAO lo que hace es llevar adelante la gestión de estos centros de primera infancia a través de proyectos socioeducativos, de contratos. Hacemos un convenio con la sociedad civil para llevar adelante esta gestión. Pero para eso, INAO lo que hace es transfiere partidas monetarias todos los meses para que la sociedad civil pueda poner en funcionamiento estos centros. Para eso no hay dinero al momento. Ahora, perdóname, Natalia, vuelvo a esta pregunta. ¿El dinero no llegó al INAO? ¿No fue asignado o no fue ejecutado por el INAO? No, el dinero no llegó. El dinero que llegó de la partida única fue insuficiente. Porque además, con una partida única es imposible sostener un funcionamiento que se tiene que transferir todos los meses. Entonces, ahí es donde siempre hubo una discrepancia y discusiones a nivel del directorio, donde se me decía en cada instancia de intercambio que el dinero para el funcionamiento iba a llegar. Al día de hoy, yo he solicitado múltiples pedidos de informe a la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia que están llevando adelante el Plan de Ampliación de Cobertura al Programa de Primera Infancia y lo que logré como información que está puesto en discusión del directorio al día de hoy es en octubre un informe que está en un expediente consignado donde se me informa que a la fecha, para poner en funcionamiento los centros que están finalizados para finalizar la construcción y puesta en funcionamiento de los centros que están en construcción a la fecha, se necesita 1.500 millones de pesos solamente estoy hablando para el funcionamiento de lo que está ahora finalizado y en marcha. ¿Qué pasó? Y estoy hablando solamente de Primera Infancia, ¿no? Solamente del Plan de Ampliación de Cobertura Esto se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas en los meses de mayo y en los meses de agosto antes de que comenzara la etapa de rendición de cuentas y cuando estábamos prácticamente finalizando para pedir una ampliación de cobertura o sea, una ampliación de presupuesto para pedir una ampliación de la partida presupuestal para poder llevar adelante entre otras necesidades presupuestales de INAH esta, la del Plan de Ampliación de Cobertura Estas solicitudes de aumento de presupuesto las lleva con el Ministerio de Economía y Finanzas las lleva adelante el presidente de la institución en su momento las llevaba adelante el doctor Pablo Abdala yo le consultaba directamente todas las semanas cómo venía la negociación y se me decía siempre el dinero va a estar El Ministerio de Economía y Finanzas tiene conocimiento pleno de la necesidad presupuestal que tiene INAH para llevar adelante la implementación del Plan de Cobertura que se prometió y al cual yo apoyé reitero en la resolución de directorio de abril del 2022 donde firmamos el compromiso para llevar adelante esta cobertura a 17.500 niñas y niños hoy lo que se me dice por un lado como dije que reitero son 1.500 millones para la puesta en funcionamiento de esto que se está hasta el momento realizando para finalizar lo que es la necesidad de ampliación dispuesta en ese plan para el año 2024 se necesitan 2.604 millones de pesos y para el año 2025 se necesitan 2.280 millones de pesos esta plata que se necesita con el detalle que estoy dando en este momento fue presentada por el área de planificación presupuestal de INAH en conjunto con estos con la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia con el programa de Primera Infancia para llevar adelante el plan y se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas luego se comenzaron a hacer propuestas más finitas más cortoplacistas pero la realidad es que el dinero no llegó en la rendición de cuentas lo que se aprobó fue en el artículo 550 de la última rendición de cuentas se incorporaron 400 millones de pesos en una parte que dice partidas a replicar donde a INAH ese es el dinero que le toca pero habiendo tomado conocimiento de esta necesidad de 1.500 millones de pesos que a octubre se presenta que a octubre lo único que en la rendición de cuentas se otorga son 400 millones y el silencio que hay por parte de la presidencia de INAH en cuanto a lo que son las negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas esta preocupación que tengo lo que hice fue seguir o sea avancé en la solicitud de información se me dice que se está negociando pero la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia ante mi solicitud reiterada de ampliación de información en este expediente donde se detalla el déficit me hacen un informe donde es peor la situación ¿qué plantea el informe? el informe del 12 de diciembre del 2023 de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia dice exactamente esto que se necesita para el funcionamiento y plantea a su vez 88 millones para llevar adelante la finalización de las obras de las salas móviles y 823 millones para llevar adelante la finalización de las obras del Plan CAIF entonces aumenta casi mil millones más del déficit y nos acercamos a aquella propuesta que se presentó a inicio del año pasado de los más de 2 mil millones que se necesitaban en estos años 2024 y 2025 para terminar este periodo y para dar cumplimiento a esa promesa que se presentó como prioridad del Ejecutivo de priorizar la primera infancia ahora ¿dónde está entonces aquí la falla? ha sido lo que tiene que ver con la negociación que ha tenido Abdala por ejemplo con el Ministerio de Economía y Finanzas ¿cómo ha sido la gestión de Abdala? yo lo que creo que acá cuando decimos la falla es que por un lado hay una se presentan propuestas como líneas estratégicas de prioridades políticas a llevar adelante pero luego no se las dota ni del presupuesto ni de las acciones necesarias para concretarlas entonces la realidad es que la responsabilidad es del gobierno claramente ¿y qué lectura hay que hacer ahí Natalia de por qué hay una contradicción entre discurso y acción eso por qué se produce sí claro hay una contradicción entre discurso y acción sin lugar a dudas yo la he venido evidenciando y he puesto en discusión en cada una de las sesiones de directorio en cada una de las oportunidades de discusión en el Parlamento ¿y por qué? ¿por qué estamos frente a esta doble cuestión? y bueno porque son prioridades que el gobierno define y son perspectivas de derecho con las cuales se mira las problemáticas ¿no? o sea si las problemáticas se priorizan acorde a las perspectivas de derecho que se tienen y no se ve realmente cuál es la problemática de las infancias y adolescencia y que hay que atenderlas hoy mañana pasado o sea con una mirada largo plazista que requiere una inversión para realmente evitar ¿no? condenar a las niñas y niños y adolescentes a falta de oportunidades a situaciones de violencia sin abordajes bueno esa es la realidad que debería estar hoy el gobierno poniendo en acciones una vez que define priorizar las políticas de infancia y adolescencia y eso no lo ha hecho no aumentaron los cupos de abordaje para las situaciones de violencia cuando las situaciones de violencia han crecido exponencialmente las situaciones del sistema de protección de la infancia y adolescencia están cada vez más críticas tuvimos toda la discusión el año pasado de la situación de tribal que fue puesta en la opinión pública y lamentablemente la situación se mantiene en una situación grave en una situación crítica donde no se atienden con la prioridad que tienen que atenderse ni tampoco se atienden con la gravedad o sea no se mira con la gravedad que tienen que mirarse las situaciones que están atravesando las infancias y adolescencias ¿y cuál ha sido el diálogo con el nuevo presidente del INAO con Guillermo Fossati? bueno el diálogo con Fossati ha sido muy escaso él ingresó en diciembre de este año no hemos podido profundizar o no he logrado en cada discusión desde la sesión de directorio profundizar en las temáticas en la priorización de los problemas que está transitando el sistema de protección y no hemos tenido la posibilidad o no se me ha permitido tampoco la posibilidad de avanzar en el diálogo por ejemplo con el presidente Abdala había muchísimo diálogo había muchísima confrontación pero había discusión había una discusión política que hay que tenerla cuando hay y más cuando hay miradas tan diferentes porque la diversidad tiene que contribuir a llevar adelante las líneas de acción política de una institución tan importante como INAO perdón Natalia pero había diálogo había discusión había debate pero se llegaba a encontrar soluciones algunas propuestas se llevaron adelante en conjunto pero obviamente que tenemos mucha discrepancia porque de lo contrario el sistema de protección no estaría como hasta ahora cuando sí lo identificamos desde el primer momento como está puesto sobre la mesa en el plan estratégico de INAO la primera línea política era profundizar y avanzar en el sistema de protección hacia un sistema de protección a base familiar y comunitaria pero para ti empeoró entonces ahora con el cambio por lo menos antes había diálogo bueno a ver pensé que estábamos hablando del sistema de protección a nivel del directorio bueno estamos entrando en un año crítico porque es el último año del gobierno donde no hay una imposibilidad de incremento presupuestal porque la rendición de cuentas con incremento presupuestal la última fue la del año pasado entonces tenemos que ajustar muchísimo lo que es la discusión de las prioridades y eso hasta el momento no se ha dado la semana pasada lo que vamos de febrero hubo incidentes por ejemplo dos incidentes donde hubo incendios en los centros de 24 horas de adolescencias acá en Montevideo hubo incendios en el centro Magnolia hubo un incendio en el centro Creciendo Juntas son centros que están ubicados en Lesica se incendiaron este último anoche 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 hubo un incendio anoche anoche hubo un incendio donde está clausurado todavía el centro y se estaban haciendo investigaciones en la madrugada por parte de bomberos bueno justamente nosotros hicimos un seguimiento del tema de los centros tribal por problemas de violencia en estos centros por problemas de infraestructura en estos centros la institución de derechos humanos tuvo allí discrepancias con el INAH tú seguiste el tema se han encontrado algunas soluciones porque ya pasaron meses de todo esto donde se le habían dado al INAH algunos pasos a seguir de parte de la institución de derechos humanos esa es la preocupación de mi preocupación que permanece hasta el día de hoy porque está encambiada la situación del sistema de protección las recomendaciones no mejoró nada con estas recomendaciones las recomendaciones que hace la institución de derechos humanos no se han concretado o sea la situación no se soluciona incorporando uno o dos educadores más a cada centro hay que hacer un plan de abordaje de la emergencia hay que hacer un plan o sea inmediato inmediato ¿no? esto hay que trabajar desde la problemática es o sea tenemos que trabajar con los técnicos tenemos que trabajar con UNICEF tenemos que trabajar en un plan de contingencia que ya está escrito o sea los centros de breve estadía como es Tribal y como es Magnolia por ejemplo adolescentes mujeres y adolescentes varones también tenemos el centro de breve estadía de infancia y que es Casa del Sol y el centro de breve estadía de primera infancia que es Evip son centros que están desbordados con muchísimas vinculaciones de adolescentes cuando digo muchísimas vinculaciones estoy hablando que en estos centros hay más de 100 por ejemplo en Magnolia más de 100 adolescentes vinculadas a la fecha ayer el número era 164 aproximadamente pero cuando vemos en residencia cuántas están en residencia y de repente hay 20 en residencia los otros 80 no se sabe dónde están los chiclines porque no se hace ese seguimiento los otros 80 pueden estar con salidas no acordadas exactamente pueden estar con licencias con sus familias pero sin el abordaje necesario entonces la situación es que la institución nacional de derechos humanos recorre estos centros detecta situaciones de vulneración notifica INAHU de estas situaciones INAHU responde que está trabajando en llevar adelante las recomendaciones pero no se hace nada entonces las situaciones de salidas no acordadas son situaciones que se desestima continuamente el riesgo que implican y tenemos que entender que una salida no acordada implica que no sabemos dónde está un adolescente yo tengo un hijo de 11 años si mi hijo va a jugar con los amigos me pide para jugar con los amigos y yo por supuesto autorizo y sé dónde está y con quién está si mi hijo desaparece qué es lo que voy a hacer voy a salir a buscarlo en INAHU por año hay más de mil situaciones de salidas no acordadas de niñas niños adolescentes donde no se sabe dónde están no hay equipos para el seguimiento entonces cuando se mira tribal para poner como un ejemplo y se mira la cantidad de adolescentes que viven que reciben en el centro se dice bueno hay 8, 10, 11, 12 adolescentes no esos son los que están en el centro hay dos educadores por turno se reforzó el equipo técnico pero ese equipo y esos educadores están dando seguimiento a estos adolescentes que están en territorio o que no se sabe dónde están no esa es la realidad y la preocupación es que a los 30 días de una salida no acordada se pueden desvincular del padrón pero se desvinculan del padrón acorde a lo que dice el reglamento una vez que se realizó el seguimiento el acompañamiento la búsqueda todo el abordaje de la situación que se tienen garantías de que el niño adolescente está bien y está con una familia por ejemplo por supuesto o que procede o que la situación pasó al ministerio del interior y se tiene que seguir haciendo otro tipo de abordaje porque tenemos ejemplos de situaciones muy muy realmente terribles de gravedad de extrema situaciones que han terminado en homicidio como por ejemplo en el año 2022 la adolescente que se halló los restos de adolescentes en Santiago Vázquez o sea fue una situación realmente crítica y era un adolescente que estaba vinculado a un centro de Hinawa un centro de madres con hijos el adolescente apareció fue uno de los cuerpos descuartizados lo pongo en esta magnitud de gravedad otro caso del año pasado es el caso por ejemplo de San José un adolescente que estuvo meses desaparecida y luego se encontró en un se la encontró en una vivienda donde estaba siendo explotada sexualmente o sea son casos que se hicieron públicos por eso los traigo porque también hay que mirar la magnitud de la gravedad de estas situaciones y cuando digo que el sistema de protección es crítico y hablo del retroceso es porque hoy se está teniendo una mirada punitiva hacia las adolescencias donde se dice que las adolescencias cada vez están más complicadas pero la realidad es que las situaciones son realmente graves las situaciones que están tenemos que preguntarnos por qué estas niñas niños adolescentes están en el sistema de protección entonces y después decimos qué es lo que se está haciendo por parte de INAU para poder restituir derechos para poder trabajar en un proceso de atención individual que se atiendan las particularidades y las peculiaridades de cada caso eso con 12 educadores por turno sin capacitación trabajando más de 16 horas con muchísimo compromiso es imposible esta es la realidad ¿cuál es la cantidad total de educadores aproximadamente con la que contamos? el tema no es contar los educadores uno a uno sino mirar el incumplimiento que hay del modelo de atención hoy INAU tiene sobre la mesa un modelo de atención para poder atender las situaciones de vulnerabilidad extrema con la que llegan estas niñas niños adolescentes estoy hablando de abuso sexual de diferentes tipos de violencia de explotación sexual de consumo problemático o sea hay que abordar estas situaciones estas manifestaciones que hablaba estas situaciones de los incendios en los centros de 24 horas son manifestaciones de la vulneración que están viviendo la violencia cuando no es atendida se expresa con más violencia entonces ahí es donde tengo grandes discrepancias con quienes están llevando adelante hoy la gestión del directorio INAU por parte del oficialismo o sea la mirada punitiva no corresponde tenemos que poner una mirada de protección integral entonces hoy hay un retroceso franco en lo que responde a cómo se mira la protección de las infancias y adolescencias el modelo de atención donde dice la cantidad de educadores la capacitación que tienen que tener el equipo técnico el equipo técnico que incluye abogada abogado porque tenemos que entender que las situaciones de explotación sexual son situaciones que se llevan adelante en la fiscalía son delito entonces hay que dar seguimiento hoy no hay seguimiento de estas situaciones tenemos ahora yendo a ese ese plano de la discusión está por ejemplo en 33 una situación que se hizo pública y que sigue o sea sigue sin proceder a la investigación y es una situación de explotación sexual que involucra más de 17 adolescentes donde ya hay dos víctimas fallecidas que están vinculadas a una presunción de homicidio en investigación en la fiscalía y son situaciones de explotación sexual donde yo lo que hago es solicitar información a territorial para ver cómo se viene acompañando esta situación pero no es que haya que la jurídica de Hinawa esté abordando el patrocinio o sea la defensa el acompañamiento jurídico de estas situaciones de las niñas niñas y adolescentes que se denuncian y eso es realmente una debilidad entonces cuando miro la problemática y por otro lado está sobre la mesa el modelo de atención el directorio tiene que hacer acciones concretas para llevar adelante ese modelo para poner ese modelo en marcha en acción y eso no se ha hecho hasta el momento inclusive se ha votado en contra del modelo de atención para centro breve estadía por ejemplo para tribal tres veces lo puse en discusión a nivel del directorio en el año 2021 en septiembre del 2021 quedó pronto ese modelo de atención de centro breve estadía si se implementara ese modelo de atención en tribal ahí sí podríamos estar diciendo que estamos caminando hacia una propuesta de solución porque sería una propuesta para abordar la problemática pero eso no se ha hecho yo lo que vengo proponiendo y lo que además le pedí al legislativo en la rendición de cuentas es que tiene que proceder a hacerse una auditoría de la situación del sistema de protección porque si la institución nacional de derechos humanos ve una cosa denuncia lo publica en el informe 134 y el informe 135 en la página de la institución de derechos humanos y después Inau no lleva adelante esas acciones y dice que está todo bien bueno quién va a estar mirando a ver perdón quién cómo podemos conocer conocer realmente o mostrar realmente la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las infancias y adolescencias o sea esa es una preocupación muy grande porque hay un discurso como que está todo bien y se está trabajando y la verdad que no es así no continuaron las visitas desde el instituto como para ver si se habían cumplido estas recomendaciones la institución de derechos humanos continuó realizando visitas hasta finales del año pasado presentó otros otros oficios y no solamente en Inau sino perdón en Tribal sino que también en otros centros del sistema de protección detectando a su vez otras problemáticas muy complejas como por ejemplo la problemática de trabajadores que fueron separados del trato directo en algunos centros por haber participado en algún incidente de violencia hacia adolescentes por ejemplo o hacia niñas y niños también y se los traslada de un centro a otro o sea eso no corresponde ninguna sanción mediante no solo yo no estoy hablando de la sanción sino que estoy poniendo el tema sobre la mesa en cuanto a la falta de capacitación que puedan llegar a tener las trabajadoras y los trabajadores que se ponen a trabajar para atender estas situaciones tan complejas se tiene que tener capacitación se tiene que poder diferenciar lo que es una crisis de auto y hetero agresividad por haber sido víctima de violencia de una crisis de una descompensación de una patología de salud mental y para eso se requiere capacitación hay mucho compromiso por parte de trabajadores y trabajadores como dije hay mucho esfuerzo de estar trabajando 16 horas de corrido muchísimas horas extra pero hay una omisión muy grande por parte de INAHU que es lo que estoy denunciando en cuanto a llevar adelante políticas concretas con acciones concretas para restituir los derechos y atender estas situaciones como se deben atender Natalia Argencio directora de INAHU por el Frente Amplio muchas gracias por esta mañana nada que perder muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes hasta la próxima nos importan los detalles INAHU Gracias por ver el video.